Bueno, baila, baila, sin parar, es amiguito, todo seguro, por eso ten cuidado, cuando todo es el sol, protege tu cerca, pa' molestar en la voz. El bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito. El bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito. El bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito. El bichito, el bichito, cuidado que te pica, el uno es el bichito, el bichito.